Hola gente de YouTube, en este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo activar las burbujas flotantes en teléfonos marca Xiaomi, Redmi o Poco Te va a funcionar en este tipo de teléfonos de modelos Para esto gente tenemos que desplazar, vamos a entrar aquí a configuración Nos desplazamos aquí a la opción que se llama acerca del teléfono, es la primera Aquí vamos a tocar en repetidas veces la que dice versión de MIUI Ya eres programador, ahí está, míralo, si al momento de estar tocando aquí te pide una contraseña Le vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla Hecho esto nos regresamos, desplazamos hasta la parte final, entramos en ajustes adicionales Aquí entramos hasta abajo, le damos en opciones de desarrollador Aquí nos aseguramos que esta opción está prendida, nos desplazamos casi hasta la parte final A una opción que se llama desactivar superposiciones de HWU, activamos esta opción Hecho esto, nos vamos a regresar Ahora vamos a abrir lo que viene siendo el Messenger Aquí una aclaración, mira, estas tres rayitas son las que vamos a ocupar Pero si tú tienes el modo oscuro activado No vas a poder ver esas rayitas, ¿ya ves? Allí están, pero no se ven por el fondo que tiene Aquí están Entonces te invito a que desactives el modo oscuro mientras hacemos el proceso Listo, ahora sí entramos a las tres rayitas Le damos aquí en el engrane Nos desplazamos hasta la parte final, donde dice burbujas de chat, activamos Ir a la configuración Permitir mostrar sobre otras apps Aquí nos vamos a regresar Y listo gente, mensaje que te llegue vía chat Aquí pone el Messenger, te va a aparecer como una burbujita flotante en la pantalla Bueno gente, si te fue de utilidad este video tutorial, no olvides suscribirte al canal Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video